Esa es tu mamá que se la hice cuando nos casamos, ok? Que la escuchas ¿Te gusta? Ok Aja Esa es tu mamá Te interesa � pistol No existe No sino No único Es powiedział No excepto No la hicieron No se Sketchen No lo hice Deshot Seguir La un yugo Cebos ¿Por qué? Unirse La un yugo Amén. 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 Aja, para ti mamá. Si? Si, da una para ti? Si, da una para ti! Ok.